¿Sabe de One Piece de donde? Una pregunta. ¿Yo soy de donde? ¿Sabe? Mira la cara. Japón es una isla. Ah, ¿sabes? ¿sabes tú? Sería como es una isla. Primo. ¡Educativo! Yo estaba hablando con belleza de Venezuela. ¿Qué pare de belleza? ¡Japón! ¡Japón! ¿Sabe dónde está Venezuela? ¿Sabe dónde está Japón? ¿Y Corea? Argentina. ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde está China? En Asia. ¡Asia, sí señor! Una trampa. Aquí mira One Piece. De culpa. De culpa. Debería ser. One Piece de donde? Yo que debería ser. Voy a preguntar. Una pregunta de culpa. No, una pregunta. Yo quiero preguntar. ¿Sabe de One Piece de donde? Hola, ¿cómo está? ¿Una pregunta puede hacer? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué parte del país de One Piece? ¿Sabe? No sé. ¿Sabe? ¿Una pregunta puede hacer? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Una pregunta? ¿Yo soy de dónde? ¿Sabe? Mira la cara. Sí. Sí. Primo de indígena. Amazonas también. Guayu. Pero ¿sabe dónde? ¿Qué adivina? ¿De dónde soy yo? ¿De dónde soy yo? De Japón. ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡En serio! ¡Señor! ¡Señor! Espérate. ¡Señora! ¡One Piece de Japón también! Pero ¿sabe qué es eso? ¡Globo chiquitico! ¿Dónde está Japón? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, qué nervio! ¡Hija tuya! ¡Mira, qué nervio! Vamos, va, vamos, va! Está calienta. Está caliente por ahí. Para acá, para acá, para acá. Eh, 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 eh. ¿Dónde está China? ¿Dónde está China? ¿Dónde está China? Ajá. 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 Cerquita, cerquita. Y es grandísimo. Arriba, arriba. Ajá, ajá, ajá. Eso es. Está bien también. Eso es, primos, primos. O sea. Sobrina, sobrina. Sube, sube. Por atrás, por atrás. Japón o Chino ¿Sabía Japón? Por ahí por arriba ¡JAPÓN! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¿Tu país sabes dónde está? ¡Venezuela! ¡Europa, Asia, India, continente! Dale más vueltas Voy a ayudar un poquitito Venezuela Así aquí adentro, por ahí donde sea ¡Venezuela! Por ahí ¿Cómo es el mapa de Venezuela? Búscale la forma Arriba ¡Takata! ¡Eso! ¡Veronia por un pueblo! ¡Mira! ¡Takata! Es un regalito Es una galleta asiática Puede abrir, puede probar también Si quiere Yo no sé tampoco que tiene adentro Vamos a ver, puede ver Vamos a abrir junto No, gracias a ti también Yo te ayudo ¿Qué tiene adentro? Chuchiría ¿Pues? ¿Mano? No sale ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡No sale! ¡Está vivo! ¡Oh! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Mira! ¡Se queda adentro! ¡Galleta está vivo! ¡Galleta está vivo! ¡Takata! ¡Eso! ¡Buen provecho! ¡Gracias señora! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Así es! ¡Conectando! ¡Gracias! ¡Verdad! ¡Conectando el mundo! ¡Conectando el mundo! ¡Así! ¡Así gracias! ¡Ay! ¡Jefe! ¡Una pregunta! Puedes preguntar ¿Ese tiene? ¡Dragon Ball! ¿Verdad? ¿De dónde? ¿De Dragon Ball sabe? ¿Qué parte del país? ¿De qué parte del país? ¡Talala! ¡Muchas gracias! ¡Mira! ¡Aquí también! ¡Pon! ¡Qué país! ¡Uy! ¡Caballo! ¡Pon! ¡Pon! qué abdominal? de dónde soy yo? de dónde eres tú? carupano barrio sucre si yo soy de venezuela carupano oriente por eso yo abro demasiado rápido pero otra parte de sangre de genética sangre genética? de china? china de ese significa asiático hacia china o chino chino hola señora japopopo yo soy de japopopo y otra pregunta para ¿cómo está? todo bien ancestros pode 인sveer me de dónde está primero venezuela y luego japón y china y corea también por si acaso si puede ala 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 compañero tiene riendo que tiene gloria para abajo claro que sí verdad y pues mira ahí viene participante también no le no le no le. no le no le No puedes leer, no puedes leer, no puedes leer. Así, así, así. Engañando, engañándote tú. Pero Japón es una isla. ¿Ese qué? Japón es una isla. Corea, digite, ¿no? Corea-sul. Oh, norte, sur. Asistente, pero también tú sabías eso. Y señora también. ¿Capital de Japón es? Tokio. ¿Y Corea es? Corea-sul será? Corea-sul, aquí está. ¿Capital será? No. ¿Seúl? ¿Y China? China. Ah, no. Más al norte. ¿No sabes? Beijing, Beijing. ¿Y Venezuela, Venezuela es? ¿Capital de Venezuela? Caracas. Monte Crema, ¿no? Capital, ¿verdad? Ah, sí. Gracias, gracias. Oh, gracias. Regalito porque tú participaste. Eso sí. Aquí, caballete. Gracias. Tú sabías dónde estaba. Ah, gracias. Puedes probar también porque yo no sé qué tiene adentro. Ah, sí, ¿verdad? Tú me dices de Japón, ¿verdad? Señora también dice Japón. Es una galletita, sí. Sí, va a ver. Comparte, comparte. Hay varios, fue también. Eso, qué éxito. Venga. Comparte, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Gracias. Mira la tagatán. Gracias, ¿qué es eso? Compartiendo. Primo, gracias. Tía. Primo, tía, sobrino. Somos primos del mundo. Gracias. Agradezco. Oh, sí. No sabía Corea. Corea no, no me acordaba. Verdad. A mí me dirás. Sí, ¿verdad? Así es. Así es. Aprendemos algo. Siempre hay que aprender. Mejor, mejor. Es educativo y también gozando. Señora, una pregunta. ¿Puedo preguntar? Yo estoy preguntando varias preguntas. Como Asia. ¿Qué? Si me permite para preguntar en grabar también. ¿Yo soy de dónde? Solamente yo estoy preguntando. ¿Yo soy de dónde? Y también sí, Adomina. ¿Dónde está? Japón. Oye, señora. Adivina dónde está en el Mábala. Señora, rápido. Japón. ¿Sabes dónde está Japón? No siento bien. Ajá. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabía, señora? Yo soy de Japón. No, no. ¿Sentido? Ah, sí. Mira. ¿Venezuela dónde está? Venezuela primero. Tu país. Mi país, nuestro país, Venezuela. Nuestro. Nuestro país, inda plena. Somos primos. Ajá. Hasta aquí está América del Sur. Hasta aquí está América del Sur. Cada América del Sur. Cada América del Sur. ¿Hay América del Norte y América del Sur? ¿Qué? Marazona ¿Aquí? 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 ¿Aquí está África? ¿Aquí está Europa? ¿Y aquí está Asia? ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿Esto va a ser China? ¿China? ¿China? ¿Piquiquito? ¿Para? 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 ¿China? ¿Aquí está mucho? ¿Para? 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 ¿Es Japón? ¿Es un chiquitito de Japón? ¿Gracias señora? ¿Agradezco? ¿Mira? ¿Mira? ¿Es una galleta asiática? ¿No? ¿Y se nota que es Japón? ¿Cómo? ¿Cómo se notó? ¿No? ¿Por nada? ¿Ay sí? sentimiento me sentió ay ay quiero entrar intenta vamos a intentar ya escuchaste que te voy a hacer otra pregunta si no es una palabra japonesa el etr de la hora de señoras una palabra japonesa o si puede eliminar es que dice aquí puede leer puede leer el japonés oye caballete tú caballete mira aquí chocas dale papá y donde está Japón rápidamente no puede leer no puede leer así es hay que aprender venezuela venezuela donde es venezuela espérate es el vino tinto gloria por el pueblo japón japonés hasta ahí venezuela 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 que llego un anzo Busca el mapa de Venezuela PORGATA Así es, gracias, gracias Sí, es muy bien Es chiquitico Si puedes probar, no sé qué tiene adentro Quizás bomba, nunca tenemos No, no, no Algo buena, algo buena Que tiene Así, oh Probaba, antes probaba eso Nunca Seguro sabroso ¿Tú has probado antes o no? Primero vez ¿Está bien? Sí, seguro, rico Oh, sí, bueno Gracias, primo, compartiendo, agradezco Mira, primo Puede, puede, puede Primos, disculpa, una pregunta ¿De dónde yo soy? China ¿Ese es China? ¿Usted? No ¿Qué tú piensas? ¿Qué te adivinas? ¿Yo soy de dónde? ¿De dónde soy yo? China ¿Pero este China es de Asia, asiático o país China? ¿Estás diciendo? No, asiático Ah, ok, entonces yo soy asiático Ah, ok, entonces yo soy asiático ¿Tú piensas como específicamente qué país yo soy de? Eh... País, país Ah Tiene cara japonés, tiene cara chino Ok, es cara chino Ahora mismo Ahora mismo, ya voy a preguntar Está bien, está bien, está bien Yo soy de Japón Pero sí Pero, yo quiero saber ¿Dónde está Japón? Antes de eso ¿Dónde está Venezuela, primero? Después, primero Venezuela Y después China, Japón, Corea ¿Por qué está Venezuela? ¡Caballete! ¡Primo! ¡Caballete! ¡Educativo! ¡Educativo! ¿Ya sabes? Sí, Asia, Asia O sea, ahora Asia ¿Cino, chino? ¿Porque es india? ¿India? ¿Es india? ¿Permiso? ¿Es india? ¿Es india? ¿Es india? ¿Es india? Ah, 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 ah ¿Filipina? ¿Filipina? Sí, ¿Filipina habla español? ¿Cina? ¡China! ¿Es india? ¿Es india? ¡Pum! 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 Una isla Sí, una isla ¡Ah! ¡Caballete! ¿Y Corea Sul? ¿Sabes? ¡Corea Sul! Ajá, Corea Sul No hay que taparse Mira, gente ¡Caballete! Está abajo, está abajo ¡Demasiado! 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 ¡Más arriba! ¡Norte! 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 ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Qué drama! ¡K-pop! ¡Año hace yo, ese es Corea Sul! ¡Arigato! ¡Konichuua! pero sabía Japón gracias yo quiero... gracias una galleta asiática si puede compartirlo, agradezco gracias, muchas gracias de ustedes de verdad, siempre agradezco regalas una tarjeta de esta si, si ¿ya estás graduando? estudiando, mucho respeto específica de deporte general una pregunta yo te voy a preguntar ¿que tú piensas yo soy de donde? ¿de donde? ¿sabes? ¿sabes? yo puedo preguntar ¿donde está entonces Japón? ¿corea sabe también? Corea Corea los dos China también Venezuela muy fácil wow educación yo también era fisioterapeuta un placer, gracias, yo tengo piromía, o sea una galletita, así, tan 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 tan, gracias por compartir, a ti, gracias, gracias, buen provecho, sobre Dragon Ball Z, puede preguntar, eso, mira caballete, si puede, una pregunta, pon el teléfono, ya, hay que hacer, voy a hacer, ¿está bien? Chagatán, una pregunta, disculpen, Dragon Ball Z, ¿de dónde? ¿Japonés? ¿Y qué te opinas, yo soy de dónde? Yo soy de Japón, ¿tú crees? Yo te dito, sí, es verdad, una pregunta, entonces, ahora mismo, yo quiero saber, ¿dónde está Japón? ¿sabe? Sí, ya, ya va aquí, pues, donde está, ¿sabe? Sí, es Asia, pero este mapa, mapa raro, ahí sí, ¿sabe Corea Sur? Corea Sur, aquí, ¿y China? China, es más grande, ajá, 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 más grandísimo, aquí, ahí, y más importante, tu país, mi país, nuestro país, Venezuela, ¿dónde está? ¿Qué es lo que se llama? Gracias, ¿no? ¿Nos puedes decir una palabra en japonés que te venga a la mente? ¿Gienkidesuka? ¿Oh, genkidesuka? ¿Cómo estás? Sí, haimemaste. Sí, haimemaste. Y, otra pregunta, de Kupo, ¿es sabe qué dice aquí, aquí abajo? ¿Aquí? No es, 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 como un bono, ¿qué piensas que me está diciendo? ¿Qué piensas que te venga a la mente? Sí, súper, ajá. Súper Saiyajin. ¡Ah! Casi, 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 ¿aquí qué dice? Súper Power. Arepa Pava. Arepa Pava. Así es, Arepa Pava. ¿Tú no sabías Arepa Pava? ¿Sí? Arepa Pava Power. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¿Sabes? Gracias, gracias, agradezco. Gracias. No, gracias. Gracias, agradezco. Gracias, agradezco. Gracias, agradezco. Gracias, agradezco. Gracias, tú también. Kawajit. Jejejeje. Hay que compartir así, primo. Gracias. Permiso, desculpe, yo quiero preguntar. Uy, ¿puedes preguntar? Puedes preguntar, ¿dónde está Japón? ¿De dónde yo he dicho? No, no puede. Gracias. Ah, buena es el manequín. ¿Verdad? Hola, hola, hola. Interesante. De acuerdo. Hay que gozar, hay que gozar. Gracias. Manequín King. Y ahora hay que preguntar, belleza de Venezuela. Mira, ¿sabes qué sé yo soy? ¿De dónde? ¿De dónde soy yo? ¿Chinito? No, pero yo soy Nacho. No, chino y Nacho. Mi niña es bonito. Pero no, no, no. Hay que joder. Mira, niño, hay que joder. Hay que gozar, ¿verdad? Sí, sí, sí. No. Yo soy unos youtubers. Oh, más o menos. Sí. Bueno, los dos YouTube también hacen Instagram también. Yo te vi en Instagram. ¿Verdad? Que tu hacía una pregunta por el boulevard. Oh, ¿verdad? Que un día fuiste también por Plaza de Venezuela. Y le estaba preguntando a una señora que lo cortó por aquí. Oh, ¿sí? Oh, gracias. ¿Tú eres de aquí? ¿Sabana Grande? Sí, yo te sigo. Yo te sigo porque yo te sigo porque él te la pasó por Sábanas Grande. Imagina, ¿de verdad? ¿Y tú sabes de dónde soy yo? Sí. Tú eres de Corea, ¿verdad? Ah, casi. A Japón. A Japón, sí, sí, sí. ¿Sabes dónde está Japón? ¿Sabes Japón? Mira. Una participante. Yo estaba hablando con belleza de Venezuela. Aquí, mira. Eh, para belleza. Pero ya encontré belleza en tu futuro. ¿Sabes dónde está? Este es el del norte. ¿Sabes dónde está Venezuela? ¿Ah? Venezuela. Venezuela está cerca y aquí. ¿Dónde, dónde? Tu país, mi país, nuestro país, Venezuela, ¿verdad? Ajá. América Latina. Ajá. Argentina, Uruguay. Ajá, eso. Ahí va. Ahí va, ahí va. Sí, ahí va, ahí va. Busca, busca. Ahí va. Chile. Ajá. Paraguay, Bolivia. Ajá. Sí va, sí va. Sí, se puede. 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 Sí, eso es Venezuela. Así es. Y ahora Japón. 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 Y Corea. Corea. México es para arriba. México para arriba. Ah, sí, mira. Ya sabes. Zona asiática. Japón. Oh, mira. Sabe. Y Corea Sur, ¿sabe? Ya va. Afuera, aquí cerca. Sí, por cerca. Sí, sí, claro. Sí, claro. Es una isla. Ah, ¿cuál tiene el Perú? Sí, sí. Es la isla de Japón. Mi hijo murió. Oh, pero. Sí. Inteligente. Kawajete está manejando. ¿Tú tienes licencia de bicicleta? Sí. Corea Sur. Exactamente. ¿Y China? Está por aquí también. Sí, claro. Tú eres inteligente. Sí. ¿Estudias en la escuela? Sí. ¿Geografía? No está por aquí. Yo la acabo de ver en China. Dale, pues. Epa. Kawajete. Kawajete. Gracias. Y ese... Bueno, te ganaste el Globe. Ah, no. No. Otro premio yo te doy. Mira. Gracias. Dale, gracias. No, dale. Gracias a ti también saber eso. Y también tú tienes licencia. Yo soy como patrullando licencia de bicicleta. Tú tienes licencia de bicicleta. Está murtado. Está murtado. Corre. Corre, corre, corre. Yo quiero ver calibración. Está fino ahí. Ah, mira. Está bueno. Gracias. Ya me lleve la comida. Gracias. A ver. Hay que ver calibración. Gracias a Poncho y San también. Mira allá. Voy, voy, voy. Abre, abre, abre. Sí, yo quiero ver también. ¿Qué tiene adentro? Vamos a romperlo para ver. Sí, dale, romperlo. Ah, por ser grande. Ajá, eso. Un dulce chin. Ajá, asiático. Sí, verdad. ¿He probado? ¿Nunca? Nunca. Nunca. ¿Qué le interesa? No sé lo que es. ¿Sabe? ¿Te gusta? ¿Sabroso? Sí. Entonces, yo lo he visto en un hotel cual es el video. Ah, sí, sí, sí. Está bien. Sabroso. Sabe a manzana. Buen provecho. Buen provecho. No, no. Que valenciana. Dale. Chao, chao. Estamos hablando de eso. Curiosidad. Interesante. Otra cultura y otro lugar. Algunas personas no, no importa. Eso es. Pero algo como interesante o curiosidad para saber dónde está eso. Eso es el mundo. ¡Mundo! Regalate. ¿Por dónde? ¿Te gusta? ¿En serio? Yo tampoco, yo no probaba. Está bueno. Buen acción. Gracias. Así. Así. Mami, así caminando en Sabana Grande. Para preguntar la gente. Por allá están. Ah, allá están? ¿Cómo está? Una pregunta. ¿Puedes preguntar varias cosas? una pregunta, yo soy de donde, que tu opinas yo soy de donde, que parte del país o que parte del continente yo soy de donde, que parte del continente yo soy de donde, yo soy de donde estoy preguntando, que el país es, bien, el dice que es el otro, yo no creo que es el otro, es el chino o japonés, yo no soy de Londres, yo no soy de Londres, yo no soy de Londres, chino o japonés, chino o japonés, cual, o taiwanés, o taiwanés, cual será, yo creo que chino, chino, oh está bien, bueno yo soy de Japón, pero sabes, sabes, sabes donde está Japón, o primero donde está Venezuela, sabes Venezuela, 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 Venezuela está aquí, Florencioestro japonés, chino, sirve, chino Chino. Sabe, sabe, sabes, seguro? Venezuela, Venezuela. Jefe, 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 sabe, jefe, sabia? Jajaja Jefe, jefeну, está ahí, es dirige sabe, sabe, sabe? No, 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 Venezuela hay. gloria bravo pueblo que llego al sol, la ley respetando la vicer... díselo, 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 díselo mira, él sabe, Venezuela, Venezuela pero él sabe, él sabe, y asistente y ahora Japón, 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 Japón donde, donde, donde este es Venezuela, ahí verdad, Venezuela aquí en Venezuela, aquí en Venezuela Japón, Japón donde está Japón, donde está Japón bongolia donde está Encontrarte China, donde es China? China esta ahi Y otro, otro Japón Me imagino asiático a Japón Chino y Nacho Chino y Nacho Japón Esta es África, esta es África Esta es África Cuidado con Japón rápido Vamos a hacerlo Busca el Chino otra vez Busca el Chino otra vez Aquí todo ayudando Japón donde esta? Japón 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 donde esta? Japón donde esta? Japón para que se va abajo Ahí abajo Una isla 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 Un saludo Un saludo Corea Azul en contra de donde? Corea Azul Y Japón? Japón Japón Chiquitico Muy pequeño Aquí esta Aquí esta No le contamos Caballete Gracias Primo Gracias Premio también Gracias Gracias Agradezco Y adentro Gallete Asiatico Asiatico Si Mira comparte Hay que comparte Hay que comparte Con la asistente también Con la asistente también Comparte 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 Así Está bien Está bien Asi Asi Ejee 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 Japón Japón hace a todo Gracias Gracias Caballete Gracias ustedes Gracias Moto Frente de Recreo Gracias Gracias Mira muchísimas gracias Estamos regalando su producto Para conocer nuestra cultura O sea Informar nuestra gruta asiática Agradezco Y también hay que probarlo Y también si quieres saber más cosas de Asia Y también nuestra cultura Sigue japona.peg Así Así cuentas Nosotros Con Chuyesan Gracias Y también Japona Production Group Gracias Vamos a seguir compartiendo Cumprimos